El Señor Esté Contigo ¿Por qué te fuiste y no dejaste así? Que el Señor Esté Contigo No te olvidaremos antes ¿Por qué te fuiste y no dejaste así? Que el Señor Esté Contigo No te olvidaremos antes Como quisiera levantarme De esta pesadilla Irte a buscar y estar contigo Solo un día que no puedo aceptar Todo lo que está pasando Que hay mucha gente Que por ti anda llorando Tus amigos todavía no entienden Que te has ido Y tu padre no acepta que a un hijo han perdido Es muy doloroso Lo que está pasando Hoy vivimos en ti Recordando Como con cada uno Tú te la pasaste Como con cada uno El corazón le robaste Es doloroso ya no poderte ver El más doloroso en aceptar En perderte Era la luz en todas las estrellas Fuiste de esa fiesta Ahora eres otra luz Dentro de las estrellas Fuiste de esa persona Que era muy alegre Que te ganaste Nuestro respeto Y nuestro querere Siempre te llevaremos En el corazón Hoy no te digo adiós Hoy te digo Tal es lo que hoy no fuiste Primero y mañana Nosotros Personas como tú Quedan muy pocos A donde fue el pasado Que no volverá A donde fue tu brisa Que me hizo volar A donde fue el dañado De nuestra ilusión Arbol de la alegría De tu corazón Y se va Como todo se va Como el agua De los ríos Y se va Y se va Como todo se va El tiempo que pensé Y no supe ver Los años que no yo Quería volver ¿Dónde está el mundo? ¿Dónde está el corazón?